Bueno pues sí, efectivamente parece que José Félix Díaz confirma que Mbappé estará en esa cena entre Florentino y Alkilaifi, aunque no presencialmente. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues sí, no sé de dónde le vendrá, me imagino que de José Ángel Sánchez, la información a José Félix Díaz, pero lo que sí sabemos es dónde cenarán Florentino y Alkilaifi, que será en el Savoy, en París, lógicamente en uno de los mejores restaurantes del mundo, pero luego además también comenta que para el madridismo, que lo más importante no es dónde cenen, sino de qué hablen, el jugador, Kylian Mbappé, en cierto modo también estará presente en esa cena entre los máximos madratarios. Es cierto, reconoce José Félix Díaz, que lógicamente la relación entre ambos clubes nunca volverá a ser como antes, donde había un diálogo continuo y fluido, donde ya sabéis que podría asemejarse a una relación como la que tenemos con el Borussia Dortmund, pero después de lo que pasó el pasado verano, pues lógicamente ya las cosas nada serán igual. Pero de todos modos, aún así, seguramente, muy probablemente habrá tiempo para hablar de Mbappé. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el Real Madrid tiene en algún momento que contarle al PSG que ha negociado, va a negociar o está en negociaciones con uno de sus jugadores, que es Kylian Mbappé. De hecho, podría quizá no hacerlo si apuramos hasta el verano, pero lógicamente parece que por protocolo el Real Madrid lo hará para ser lo más transparente posible y que el PSG no se sienta como que les hemos dado una puñalada en la espalda, que realmente no debería ser así, porque ya todo el mundo lo sabe. Pero en cualquier caso, que sepáis dónde van a cenar y de lo que presuntamente van a hablar.